Bienvenidos a Noticias UNDU. El lunes 9 de septiembre se desarrollará un curso virtual sobre la enfermedad celíaca. La actividad tiene como objetivo entender las generalidades de la enfermedad, su patogenia, identificar y descubrir los síntomas, proporcionar conocimiento sobre su diagnóstico, discutir las opciones de tratamiento y destacar la importancia de los cuidados dietéticos en el manejo de la enfermedad. Está destinado a profesionales de la salud, docentes, estudiantes y graduados de la carrera de enfermería de la UN. Se encuentra abierta la inscripción a la UNLU para aspirantes 2025. La inscripción se realiza íntegramente de forma online y los requisitos son presentar DNI y una acreditación de los estudios del nivel anterior, que puede ser título, certificado de título en trámite o certificado de alumno regular. La inscripción estará abierta hasta el 14 de febrero del 2025, excepto para el profesorado de Educación Física, cuyo periodo de inscripción finaliza el 29 de noviembre del 2024. El jueves 12 de septiembre se realizará la capacitación Planificación de los Procesos de Comercialización, en el marco de un proyecto de la UNLU, Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales. Está dirigido a productores de alimentos artesanales y demás interesados. En el curso se abordarán las características generales y particulares del proceso de comercialización, la planificación y diseño de los procesos comerciales y las variables fundamentales del marketing, entre otros temas. La inscripción al curso se realiza de forma online. Podés encontrar más noticias en nuestras redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!